en esta petición de ustedes que siempre están pidiendo ahí tenemos un macho y una hembra de la blanca siempre me está pidiendo que intentó de nuevo la fusión de la blanca con la tórtola de cuello siempre que ustedes quieran intentar hacer esto porque la de cuello siempre la va a cubrir siempre que ustedes quieran intentar hacer esto traten que siempre el macho sea el de cuello y la hembra la la blanca ya que estas aves cuando están en calor cubren lo que sea cuando estas aves están en calor cubren lo que sea entonces aquí está vamos a hacer el intento nuevamente a petición de ustedes y nada vamos a darle su tiempo y que sea lo que dios quiera oigan bien le voy a dar sólo 30 días 30 días no vamos a darle 60 60 días le vamos a dar a ver qué pasa ya que estas dos aves van a estar sólo aquí le corte las o sea lejan que la ala la hembra el macho lo dejo así para qué para qué para que dejo el macho así para que él tenga la facilidad de poder cubrir la más fácil así que a petición de ustedes unos saluditos cortos en el sánchez daniel cortés en el 6 de rero sosa luís mauricio jordan miguel andúas rai a real y garcía jostin javier allá marroquín fidelina olivero daniel gratereos josh y trinidad ángel luis segura meli de garcía y ya te desea de su comentario mi gente recuerden que la nueva meta llega a 3.000 suscriptores a los 3.000 suscriptores entonces le damos una pareja de tórtola la que ustedes quieran la que ustedes quieran ustedes son los que van a decidir a los 3.000 suscriptores ya todos saben maría suscena bastre ángel luis segura 14 cagarena starling máximo rodríguez el gran ventre leo disfrae fire duane no el antonio samuel morales nayime solano ya ustedes saben en su comentario